Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Nos convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Pero también hay strong safeties que tienen esas capacidades de cubrir atrás. Depende de la cobertura, cover 2, cover 4, que son cuando hay dos safeties atrás. Y que uno de esos es el strong safety y el otro es el free safety. Pero otra de las características que tiene es que lo colocan a la altura de los linebackers para bajar a taclear y soportar la carrera. Y que también es muy bueno para la cobertura en cuestión de la zona del flat, la zona del curl. Esas zonas en donde realmente tienes que abarcar mucho espacio. Te tienes que mover rápidamente. Tienes que identificar también los conceptos ofensivos. Y tienes también que entender conceptos ofensivos y algunas de las cosas en donde te tienes que ajustar en ese tipo de coberturas cuando eres un strong safety. Entonces realmente hay jugadores en la NFL muy sólidos y es una posición realmente complicada. Es una posición también dinámica porque hay unos equipos también que en cobertura personal bajas al strong safety. Pones uno a uno con el receptor interno o también para cubrir el personal con los alas cerradas. El strong safety baja más y cubre también atrás. Te puedes cubrir con dos safety atrás. Hay veces que puedes hacer la rotación y tienes esas cualidades que el strong safety puede ir como safety medio y el safety medio puede bajar. El free safety también porque tienes la característica de estos dos jugadores. Pero quizá aquí la confusión vaya a ser más allá de lo que es el linebacker con un níquel. Un níquel es un quinto defensivo profundo que tiene características de córner, que tiene esas habilidades para cubrir a los receptores uno contra uno y además que tiene esas habilidades para bajar a taclear. El níquel quizá lo pudieras comparar con un strong safety por esas habilidades que tiene. Es diferente porque es alguien que te puede cubrir más en coberturas personal. Y hay otro, en otros subpaquetes, quizá no sea un strong safety, pero es un big nickel. Un níquel que te soporta más la carrera con habilidades de defensivo profundo, de safety o de córner, pero es más fuerte, más grande y ya lo hablaremos ya cuando arranquemos a los jugadores de la NFL porque esas características también son diferentes. Y tú vas aprovechando, y lo interesante aquí, más allá de que si es strong safety, que si es big nickel, que si juegas en cualquier posición en la defensiva profunda, es adaptar y cómo poner a los mejores hombres en el terreno de juego. Entonces es importante ver también tu personal porque ejemplos como Baltimore, que seleccionaron a cada Hamilton, su primera temporada no fue sólido, lo pusieron como un big nickel y realmente estaba haciendo un trabajo extraordinario para soportar la carrera, para cubrir las trayectorias en la zona del flat, en la zona del curl y realmente se adaptó muy bien. Y también en los disparos, también es otra de las habilidades que tienen porque al strong safety y al nickel lo utilizas también para lograr disparar, para presionar al coreback y llegarle y provocar capturas. Como coordinador ofensivo buscas hacer, crear esos retos, poner a tu receptor número uno en el slot, abrir a un corredor, abrir a la ala cerrada y ahí crear el macho. Y entonces si estás jugando cobertura de zona y el safety está ahí, bueno, al final va a tener que cubrir en cobertura de zona o si estás en cobertura personal y con el movimiento te quedaste con el receptor número uno, entonces ahí tienes que tener esas capacidades. Hoy en día también vemos alas cerradas que tienen grandes capacidades para correr routes como Travis Kelsey, como Isaiah Lightley, como George Kirill. Entonces como strong safety tienes que tener esas habilidades de cuando sea cobertura personal no vas a poner un córner porque si pones un córner ahí contra ellos te van a ganar. ¿Por qué? Por el tamaño simplemente. Son alas cerradas de un 93, un 96 de estatura. Entonces tienes que ser un strong safety de arriba de un 82, un 83 de estatura fuerte, pero con buenos pies, ¿no? Que no te ganen tan fácilmente en la línea de golpeo, ser físico en la línea de golpeo. Entonces que puedas tener esas habilidades, ¿no? Entonces también es interesante ahí conocer esa posición de strong safety o nickel que también pueden jugar los equipos, ¿no? O sea, son subpaquetes y son diferentes posiciones que pocas veces o muchas veces más bien las escuchamos o muchas veces cuando dicen hay atrás y hay nickel, ¿no? ¿Qué significa nickel? Nickel es que hay a cinco defensivos profundos al final y el quinto defensivo va a ser como en el slot, que es un strong safety. El strong safety es el que soporta más la carrera y pero que también tiene habilidades para jugar atrás. Jeremy Chin realmente yo creo que va a ser uno de los mejores este año, ¿no? El cambio de equipo le va a ayudar mucho. La temporada pasada bajó, ¿por qué? Por el tema de las lesiones, pero es un jugador extraordinario, ¿no? Con esas habilidades atléticas de cubrirte atrás, de cubrirte en la zona profunda, de soportar la carrera, de bajar, de estar constantemente ubicado en buena zona, lo utilizan en disparos también. Hace dos, tres años, ¿se acuerdan con Carolina? Cuando llegó su primer año, estuvo dominando, ¿no? En esa altura los linebackers, las cualidades atléticas se veía impresionante. Para mí creo que este año puede impactar mucho. El cambio de equipo le va a ayudar y lo más importante, ¿no? Que se mantenga sano con esta defensiva. Y recordar también, o sea, porque también hablo de Jeremy Chin, además de sus cualidades físicas, del tema de que tiene un nuevo head coach. ¿Quién es el head coach? Dan Quinn. Recordemos a Dan Quinn con esta defensiva de los Cavus. El año pasado utilizaban cinco o seis defensivos profundos. Muchos de ellos los colocaban como linebackers. Entonces, yo creo que lo va a saber aprovechar muy bien Dan Quinn. Tanto para soportar la carrera, como también en diferentes rotaciones. Se puede ir atrás, con dos FTs atrás. Pero realmente Jeremy Chin se me hace jugador extraordinario, con grandes habilidades atléticas, que va a impactar. Y creo que Dan Quinn debe estar feliz, ¿no? De tenerlo ahí. Lo más importante es que esté sano. Estuvo con Kansas City desde que llegó a Arizona. Y realmente un jugador impactante, ¿no? A pesar de su edad, a pesar de que ya es veterano, se ubica muy bien en el terreno de juego. Abarca mucho espacio. Cubre muy bien el pase. Abajo también soporta muy bien la carrera. Y todavía es difícil, ¿no? De que los alas cerradas se lo puedan comer en el uno contra uno. Así que creo que todavía va a impactar para este año. Estaron Matthew en esta defensiva, Dennis Allen. Y creo que otra vez va a impactar. Está dentro de los mejores diez. Va a ser de impacto. A lo mejor sus estadísticas el año pasado no fueron tan sólidas en cuestión de pasos interceptados. Pero sí para soportar la carrera. Y es alguien que está alrededor del balón constantemente. Vamos a ver. Hay nuevo coordinador defensivo también con los Rams. Estos profundos, cómo se adaptan. Ya viste los cambios que hay. Y está Rod Gist, ¿no? Como free safety. Y me parece que Cameron Krupp va a hacer un gran trabajo. Ya la experiencia la tiene en Washington. Hice un gran trabajo. Y creo que se va a adaptar muy bien, ¿no? Tiene una defensiva sólida. Traje a un Astro Davis White, también un veterano. Regresa a Darius Williams también como en la posición de corner. Entonces, creo que aquí lo más importante es cómo Gist pueda manejar este perímetro. Pueda comunicarse muy bien. Y eso va a ayudar mucho a Cameron Krupp. Pero sin duda, para soportar la carrera, es sólido. Es un jugador que puede ser muy productivo. Que baja muy bien a taclear. Taclea bien en campo abierto. Y para mí puede impactar este año con los ganos. Vamos a ver cómo lo utiliza, ¿no? Jonathan Ganon este año a la defensa en cuestión de disparos. Sin embargo, es otro de los que está atrás, ¿no? Es este gran líder. A lo mejor no es este free safety que esté hablando constantemente. Pero como strong safety, es un muy buen trabajo en cuestión de comunicación. Y la intensidad que tiene el liderazgo. A mí me gusta mucho Buda Baker. Creo que este año va a levantar mucho en cuestión de sus estadísticas. No tuvo pase interceptado la temporada pasada. Pero creo que es un jugador sólido. Que en campo abierto es difícil que le puedas ganar. Que le puedas doblar la esquina. Que realmente soporta muy bien la carrera. Y la comunicación que tiene, ¿no? Allá atrás en el perímetro. Hablábamos de que los free safety son los que hablan. Sin embargo, él como strong safety hace un gran trabajo en cuestión de comunicación. Ordena muy bien al perímetro. Y a mí se me hace que, bueno, este año va a seguir con ese mismo nivel. Va a levantar. Y ya segundo año trabajando con esa defensiva de Jonathan Ganon. Bueno, pues va a crecer mucho. Vaya que sí, Carlos. Entonces vamos con tu siguiente jugador. Tenemos a C.J. Gartner Johnson. 5'10 de altura. 195 libras. 28 años. Al menos regresa a las Águilas de Filadelfia. Después de una temporada con los Lions. Muy lesionado, por cierto. Apenas 17 tacleadas. Lo poquito que vimos viene en cobertura de pase. Y se ve claramente que las Águilas lo extrañaron. Él la arrepintieron de inmediato. La secundaria fue una catástrofe total por parte de Filadelfia. Regresa veterano. Lo combinan con dos cornerbacks bastante jóvenes. Me gusta realmente el movimiento. Ha sido un jugador muy cumplidor a su manera y a su estilo. Sí, hablábamos. El año pasado la defensiva de Filadelfia. Tuvo muchos problemas en el perímetro. Permitieron muchas yardas. Permitieron jugadas explosivas. Algo que cuando llegaron al Super Bowl. Los otros equipos no hacían ese tipo de jugadas. De largo yardaje. ¿Y qué te trae si Garner Johnson? Es un dog. Lo que le llaman en Estados Unidos. Está por todos lados del balón. Puede disparar. Puede soportar la carrera. En campo abierto es sólido. Pero es un gran líder también dentro del terreno de juego. Va a ser interesante este perímetro. Porque tienes a veteranos como Darius Slayton. Escogieron a Quinnian... Al de Toledo. Quinnian... Mitchell. Trajeron a Cooper de Jean. Que quizá lo pongan en el interior. Tienen a James Bradbury. Tienen a Blankenship como safety. Y CJ Garner Johnson te da otra energía. Es de esos jugadores que realmente impactan en cuestión de la energía de la defensiva. Que todo el tiempo está activo en esa defensa. Y eso eleva totalmente el nivel. Y la mentalidad. La actitud con la que juegue el perímetro. Al final muchas veces necesitas ese tipo de jugadores. Que esté hablando. Que esté gritando. Que esté dando golpes. Que esté por todos lados del terreno de juego. Y me parece que CJ Garner Johnson es de ese tipo de jugadores. Y bueno. Tiene un nuevo coordinador defensivo con Big Fangio. Sabrá cómo utilizarlos. Y realmente. Cuando el año pasó fue una gran debilidad. Se dieron cuenta rápido las Águilas de Filadelfia. Howard Rossman. A mí me impresiona. La habilidad que tiene para luego luego detectar. En dónde tiene que escoger jugadores. Traerse de agencia libre o del draft. Y luego luego. Ahí impactaron así Garner Johnson de regreso. Porque saben que cuando llegaron al Super Bowl. Impactó mucho en la defensiva. Y después escogen dos defensivos profundos. Que también impactarán. Yo no sé James Bradbury. Si se va a mantener como titular. Depende el tipo de cobertura que utilice Big Fangio en esta defensa. Y bueno. CJ Garner Johnson parece que va a crecer. El tema fueron sus lesiones. Sin lugar a dudas Carlos. Y sobre todo. Yo creo que James Bradbury. Pues va a quedar desfasado bien rápido. Yo ya lo vi muy muy limitado. Ya muy longevo. El año pasado. Vamos entonces con tu jugador número 5. Kyle Dugger. Patriota. 6'2". 222 libras. 28 años. La acaban de dar una extensión de contrato. Los Patriotas. 79 tacadas. Dos intercepciones. Mucho trabajo en defensa terrestre. Le sufren cobertura de pase. No debería ser números rojos en Pass Rush. Eso es de hecho una de sus fortalezas. Debería estar por lo menos en amarillo ahí. Pero un capitán. Un líder. Un jugador. Un tone setter. Como dicen los Estados Unidos. El que marca el estilo. Marca la tónica y la agresividad con la cabeza jugar. De esos que. ¿Cómo lo describían? Esto lo escuché mucho con Frankie Lube. Que ves que se está jugando la vida en el campo. Y entonces tienes que hacer lo mismo. Porque te da esta pena. No entregarte de esa manera. Y aquí va a ser interesante. ¿Cómo el equipo de Patriotas va a utilizar a Kyle Dugger? Con el esquema defensivo de Bill Belich. ¿Cómo lo adaptaban? Con seis, siete defensivos profundos en algunas ocasiones. Y él jugaba casi a la altura de los linebackers. Era un linebacker extra. Esos big nickels que juega Kyle Dugger. No juega tan atrás. Por eso el tema de la cobertura. Dicen cobertura. No es tan sólido y todo. Bueno. Cuando lo ponían atrás. Con dos safety atrás. No era tan sólido. Pero él se adapta más a esas cualidades. Cubrir el flat. Cubrir la zona del gancho. Y soportar la carrera. Disparar. Sólido. A mí me gusta mucho. Y creo que Gerard Mayo lo conoce muy bien. Ya que ha estado con Inglaterra. Y va a seguir impactando. Para mí es alguien que te abarca mucho espacio. ¿No? En la zona corta del terreno del juego. Las coberturas de flat. Lo hemos visto también interceptar el balón. Sólido. Moviéndose rápidamente. A su posición. Y evitando ahí que se abran las ventanas. Y soportando la carrera. Pues que es una de sus colegas. Como strong safety. Que tiene que ser. ¿No? Bajar rápidamente. Detectar muy bien. Taclear en campo abierto. Y hacer un buen trabajo. Y en el tema de los disparos. Creo que también lo seguirán utilizando. Para disparar constantemente. Sí. Un jugador que contribuyó mucho. Después de todas las lesiones que hubo con los Patriots de Inglaterra. Creo que le dieron su justa recompensa. Hizo mucho con muy poquito en cuanto a compañeros. Tu jugador número 4, Carlos. No viene en su mejor campaña. Nadie de los Chargers viene en su mejor campaña. Derwin James. 6'2. 215 libras. 27 años. Lo hemos visto defender a Travis Kelsey. Con más o menor éxito. Diría más éxito hace algunos años. Ahorita le ha costado un poco más. Pero igual muy participativo. Muy voluntarioso. 92 tacleas. Una intercepción. Tiene en defensa terrestre. En pass rush también nos ayuda bastante. La cobertura es la que hasta cierto punto ha venido flaqueando en algunos compañeros. Derivado también de que no hay presión de la línea defensiva. No ayuda. Sí. Y Derwin James también. No es alguien que te juega atrás constantemente. Que esté en la zona profunda. Es alguien más que lo utilices a la altura de los linebackers. Creo que va a crecer con esta defensa. Recordemos cómo utilizaban a Serensteel en Michigan. Este defensivo que se fue a los commanders. Que realmente a mí me impactó. Fue sólido. Y creo que con esta defensiva de Harbaugh. Y un nuevo entrenador en jefe. Va a traer su esquema. Va a traer su filosofía. La posición de strong safety va a ser importante. Necesitas ese gran líder. Me parece que Derwin James tiene ese liderazgo. Sus lesiones lo han limitado un poco también en la liga. Pero me parece que puede tener una gran campaña. Y seguramente podrá llegar a la sienta clave. Se quedó cerca el año pasado. Pero para mí Derwin James sigue siendo un jugador sólido. Un jugador peligroso. Y un jugador que realmente te eleva la energía de la defensa. Vamos entonces con tu jugador número 3. Y aquí ya nos metemos en el rango de superestrelas consolidadas. Que con mucho impacto. Sobre todo en postemporada. Van a ser nombres conocidos. Veanle la sonrisota. Cabo Hamilton es tu tercer jugador. 6-4 de altura. Tiene un extra de estatura. 220 libras. 23 años apenas. Y ya es todo un líder en la defensiva de los Baltimore Ravens. Que siempre marca la tónica. Sabemos qué esperar de ellos. Son agresivos en presión. Son de tacleo duro. Y de no conceder espacios. Se sentió en tacleas. Cuatro intercepciones. Permitió apenas la mitad de los pasos que enviaron en su dirección. Un poquito más como pasos completados. Y eso es realmente lo que a mí me brinca. Viendo estas métricas que tenemos de Pro Football Focus. Su super habilidad en cobertura de pase. Por encima de lo que hemos visto en los nombres anteriores. Pero también su habilidad como blitzer. Como pass rusher. Ahí Pro Football Focus lo vemos. Lo tiene calificado con 92.89. Esto sobre 100. O sea, esto es una calificación de A+. Pro Football Focus aprobado. Y ve que ya denle su diploma y su maestría. Y bueno, aquí yo sé que son calificaciones de Pro Football Focus. Pero realmente sus grandes características de Carl Hamilton. A mí me llama la atención. Menos de 50. Este cuate es sólido soportando la carrera. Para mí, en cuestiones de ver video. Salguen que no le corro de su lado. ¿Por qué? Porque abarca mucho espacio. Porque cubre muy bien el espacio. Y realmente lo hace sólido. En cobertura de pase. Esa es su gran debilidad. La que tiene Carl Hamilton atrás. Para cubrir atrás. Por eso lo utilizan más como un big nickel. Que lo utilizan en la zona de los linebackers. Pero lo utilizan en la zona del flag. En la zona del hook. Y ahí se ubica muy bien. En ese tipo de coberturas. Pero no. Para mí. Si me ponen en cobertura personal. Carl Hamilton muchas veces se lo pueden llevar. Sólido. Como en cuestiones de disparo. Realmente impactó el año pasado. Y para mí. Creció mucho. De su primera temporada en la NFL. Al año pasado. Creció mucho. Porque Mike McDonald lo colocó. En el lugar indicado. No lo colocó atrás. En donde es su debilidad. Como safety. En cobertura 2. Y si utilizaba un safety extra. Lo bajaba a la altura de los linebackers. Y ahí es donde era muy peligroso. Vimos disparos. En donde recuperó balones sueltos. O sea no todo. Realmente tuvo una temporada de impacto. Y quizá. Carl Hamilton para mí. Pudo haber estado. En la posición 2. O 3. O 1. ¿No? También de este ranking. Lo puse en la 3. Porque creo que hay otros dos jugadores sólidos. Que el año pasado. Uno de ellos tuvo una lesión. El otro tuvo una gran campaña. Pero Kyle Hamilton. Sin duda. Creo que puede ser sólido esta temporada. Y la edad Carlos. Realmente la edad creo que ayuda bastante. Número 2. Graham Delpit. 6'3. 208 libras. 25 años de impacto. Prácticamente inmediato. Con los Cleveland Browns. Está súper. Defensa del año pasado. 66 tacleadas. Una intercepción. Nos lo ponen un poquito más reprobado. En defensa terrestre. Pero brillante. En cobertura de pase. Y como pass rusher. Disparando. Entonces. Es esto. En Loda. Complica el partido. Haz que sea difícil jugar en tu zona. Haz que el coreback busque hacia otro lado. Y con eso. Ya como strong safety. Pues ya estás contribuyendo bastante. ¿No? Sí. Y Graham Delpit. Tiene esas características de free safety. ¿No? También. Y eso te permite. También en varias ocasiones. Utilizarlo atrás. Cobertura 2. Cobertura 4. En donde hay dos safeties. En la zona profunda. Y él tiene esa capacidad. De filtear muy bien el balón. De abarcar mucho rango. En la zona profunda. De ubicarse muy bien. De mantenerse atrás. De mantener. De leer los ojos del coreback. Y es de las grandes características que tiene. Entonces. Este. Para mí. Graham Delpit. El año pasado. Creció mucho. Y con esas habilidades. ¿No? A diferencia de Hamilton. Que por lo regular. Está a la altura de los linebackers. Graham Delpit. Sí. La mayoría de las ocasiones. O en muchas ocasiones. Está en la zona profunda. Y tiene esas características. ¿No? De Free Serty. Se combina muy bien con Juan Thornhill. Y este. Y para mí. La temporada pasada. Marcó la diferencia. De lo que esperaba. Modell. Cuando salió de Les Ju. Fue una primera selección. Graham Delpit. Después tuvo una lesión. Le costó trabajo. En la NFL. Y el año pasado. Una gran temporada. Se adaptó muy bien. Ese esquema defensivo. De Jim Schwartz. También que es importante. Y es un jugador. Que te puede. Que pueda marcar la diferencia. Si ahora que mencionas. A Juan Thornhill. Estaba pensando. Cómo ha exportado. Kansas City. A jugadores de secundaria. ¿No? Chaviris Ward. Y luego Lejera Sneed. Y Thornhill. Y salen a otros equipos. Y producen. O sea. Mérito para los Kansas City Chiefs. Que saben de qué va esto. De la secundaria profunda. Hablando de cornerbacks. Pero también por supuesto. De los safety. Si Carlos. Llegamos a tu número uno. Nada más. Y nada menos. Que tal. No a Jufanga. 6'3. 208 libras. 25 años. Lo ven ahí calificado muy bien. En todas sus facetas. Sus características. Podemos hablar de un cambio. Del partido de Super Bowl. Antes y después de Taranua. Jufanga. Emocionalmente. A nivel de impacto. A nivel de atacar. Al que llega de reemplazo. O sea. Fue en la segunda mitad. ¿Se alcanza a sentir. Ese. 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 Desánimo de San Francisco. Y esa oportunidad aprovechada. De los Kansas City Chiefs. Puede ser. Pero se adaptó muy bien. Jair Brown. El novato. Ahí en San Francisco. Recordamos que el año pasado. Sufrió una lesión. Jufanga. Y fue una baja importante. ¿No? Ahí en el perímetro. Sin embargo. Supieron soportar. Y se les permitió llegar al Super Bowl. Entonces. El cuate. Es de los que te cambia el juego. ¿Por qué? Porque te intercepta el balón. Porque juega también muy bien atrás. Pero también te soporta la carrera. Lo hemos visto varias veces. También disparando. Lo utilizan. Y está en todo lado. Del terreno de juego. Para mí. Se me hace extraordinario. Desafortunadamente. Sufrió la lesión. Pero realmente. En su temporada. De novato. Fue de impacto. En los 49ers. Es alguien que lo necesitan. Y. Y se convierte también en un líder. ¿No? Un líder que le faltó a San Francisco. En el perímetro. Atrás. Ya tenían a Nick Bosa. En la línea ofensiva. Tenían a Fred Warner. En la posición de linebacker. Y ese jugador del perímetro. Es Fanga. ¿No? Ese gran líder. Tienen líderes. Que impactan. Su lesión. Sí. Afecta a San Francisco. La sustituyen bien. Con Jair Brown. Contra Sean Gibson. También. Que juega como safety libre. Pero Fanga hace un gran trabajo. Y para mí. Creo que. Es uno de los mejores safety. ¿No? Por esa energía que le brinda a la defensiva. Y por esas cualidades físicas que tiene. Con habilidad de cubrir atrás. Con habilidad de soportar la carrera. Con esa habilidad de poder disparar. Y. Encuentra siempre el balón. Ya sea. Provoca balones sueltos. Pases interceptados. Es sólido. Tres intercepciones. O sea. Aparte que tuvo una temporada. En donde se lastimó. Y no pudo terminar la campaña. Fanga es alguien que. Te encuentra muy bien el balón. Y que te cambie el juego. Con esos. Intercambios de balón. Que puede provocar. Una ex primera. Perdón. Una ex quinta ronda. Del 2021. Y estoy revisando aquí. En tiempo real. Recordamos una lesión. De ligamento cruzado. Anterior. Y. Pues bueno. Aquí vamos viendo cuánto. Si puede jugar esta temporada. Esa sería la gran duda. ¿No? Yo. Ahorita que decías. Está en todo el campo. Yo confieso. Yo voy a jugar a. Jufanga. Y yo pensaba que era linebacker. O sea. Realmente. Tuve que buscar. La descripción. En el roster. Ah. No. Es safety. Este compadre. Me lo están alineando. En todos lados. ¿No? Si no me dicen. No me entero. Y eso. Pues es una virtud. Para el jugador. Porque significa. Que le tienen la confianza. Utilizarlo. En todos los niveles del campo. Y. Vuelvo a lo mismo. En post temporada. Vimos la cara de sus compañeros. No saben. Lo que representan. A nivel liderazgo. Vestidor. Emociones. Le quisieron dedicar un Super Bowl. Finalmente. No lograron conseguirlo. Entonces. Pues. Eso Carlos. Exacto. Y bueno. Ojalá que regrese bien de la lesión. Vamos a ver. También. Pues. Lesión de rodilla. No solamente es que estés bien. También el tema mental. No. Muchas veces. Si estás bien de la rodilla. Te dicen los doctores. Ya no tienes nada. Pero mentalmente. Luego. Pues. No estás pisando bien. Tus cambios de dirección. No son igual. Pierdes esa confianza. Y es poco a poco. Recuperarla. Creo que Ufanga tiene esas cualidades. ¿No? O sea. Más allá. Del tema físico. Tiene esas cualidades mentales. Esa actitud. Esa confianza. Que. Le va a ayudar. A recuperarse rápidamente. En el aspecto mental. Este. Y bueno. Esperemos. Para la gente de San Francisco. Los fanáticos. Ver. De regreso Ufanga. Y van a tener un tremendo perímetro. ¿No? Porque. Charvarious Ward. Charvarious Ward. Sí se quedó. ¿No? En San Francisco. Este. Jerry Brown. Ya con su segundo año. Ya con experiencia. De haber sido titular. Va a ser un trabajo sólido. Sean Gibson. También. Me parece que se queda en San Francisco. O sea. Una defensiva sólida. ¿No? Los 49ers. Con el regreso de Ufanga. Y la rotación. Va a ser interesante. Lo que puedan hacer ahí atrás. La última gran oportunidad. Antes de que le tengan que pagar a Brock Purdy. Y dejar ir a varios. De estos jugadores. Pero. ¿Qué les parece? El top 10. De Carlos Rosado. Para los Strong Safeties. No se ve en la que sigue. Comentario. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Tienen un número uno distinto? Porque. Pues bueno. Se vale debatir. Se vale platicar. Y aquí estaremos respondiendo. A todas sus inquietudes. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Hasta la próxima.